que quieren hacer sus compras navideñas por adelantado, el Día de Acción de Gracias, tendrán que conformarse haciéndolo por Internet, porque más y más tiendas en Estados Unidos cerrarán sus puertas ese jueves, incluyendo grandes cadenas como IKEA, Marshalls, TJ Maxx y Sam's Club, entre otros. Dijeron que quieren ofrecerle a sus empleados más tiempo junto a sus familiares. Algunas tiendas que sí abrirán son Macy's, Target y Best Buy. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.